Siempre creí en las costas bonitas que decías en ti Siempre creí que tú eras para mí y que a mi lado tú eras muy feliz Siempre creí en tu hermosa sonrisa y esa forma de mirar En tus caricias cada suspirar tu corazón te delataba al palpitar Y ahora que te has ido no he podido dejarme de preguntar ¿En qué fallé? ¿En qué me equivoqué? Por más que no he intentado no he podido asimilar Cansado de pensar no me puedo explicar Si yo siempre fui el primero que te demostraba Cuánto te quería, cuánto te adoraba y cuánto me gustaba Siempre fui el primero que besó tus labios Y ahora sin embargo tú ya me has cambiado por besos extraños Y ahora que te has ido no he podido dejarme de preguntar ¿En qué fallé? ¿En qué me equivoqué? Por más que no he intentado no he podido asimilar Cansado de pensar no me puedo explicar Si yo siempre fui el primero que te demostraba Cuánto te quería, cuánto te adoraba, cuánto me gustaba Siempre fui el primero que besó tus labios Y ahora sin embargo tú ya me has cambiado por besos extraños Y ahora sin embargo tú ya me has cambiado por besos extraños